Somos agua, somos naturaleza, somos salud y bienestar, somos Alunco, mucho más que agua. Estamos terminando Bariloche, ahora a partir de los primeros días de noviembre ya empezamos a vender todo lo que es hasta el kilómetro 10 de Bustillo, tanto por Bustillo como por faldeo, eso quiere decir que vamos a tener terminado Virgen Misionera, bueno todo lo que está al frente, Pinar del Lago, Pinar de Festa, Playa Bonita, todo lo que es el barrio que está también el gimnasio este de Pehuenes y hasta el kilómetro 10. Una vez terminado ahí ya también lanzamos hace 15 días todo lo que es Dinahuapi. Dinahuapi va a estar listo para los primeros días de noviembre y ya también estamos vendiendo anticipadamente para conectar en los primeros 10 días de noviembre. Es una obra bastante grande, importante, son más de 130 manzanas que estamos haciendo en Dinahuapi. Hay que decirlo claramente porque si no vamos a tener problemas con la municipalidad, hemos presentado todo en el municipio. Esto no es una fibra nueva sino que si bien estamos colocando fibra, estamos reemplazando el coaxil porque ahí la municipalidad exige que toda obra nueva tiene que pasar por subterránea y nosotros en este caso lo que hemos hecho hemos ido reemplazando lo que teníamos de coaxil por la fibra. Una vez que coloquemos toda la fibra, bajamos el coaxil y dejamos la fibra. Esto para que se entienda que no estamos haciendo nada nuevo, no estamos colocando más cables aéreos sino lo que estamos haciendo es reemplazar lo que nosotros teníamos por una tecnología nueva como es el tema de la fibra. Así que calculo que los primeros días de noviembre ya vamos a tener acordado todas las ventas y todos los vecinos que se quieran acercar. Ahí tenemos cerca de 900 clientes que ya tienen el cable nuestro, que los que quieren acceder a internet se pueden acercar a la oficina. ¿Hasta el momento cuántos usuarios se han inscrito o ya tienen internet en sus viviendas? Estamos llegando, superamos los 4.000 usuarios, la verdad que es algo maravilloso, inesperado. Yo cuando charlo con los restos cableros del país no lo pueden creer, que en 6 meses vendimos más de 4.000 usuarios. Tenemos previsto para llegar casi más de 5.000 usuarios ahora en diciembre. Y bueno, con estas extensiones nuevas que estamos haciendo seguramente seguiríamos creciendo para el próximo año. También cabe destacar que estamos haciendo un trabajo muy importante en todo lo que es el trabajo solidario que hemos planteado. Así que estamos llevando a muchos centros comunitarios, centros periféricos, instituciones de bailoche, internet gratis. Y con las plazas, lo que hemos acordado también tanto con la provincia como con el municipio de Dinahuapi, es que vamos a hacer los centros comunitarios, centros periféricos, policía, bomberos, dependencias municipales. Vamos a hacerlo todo gratis para que tengan la posibilidad de usar internet gratis. Y es un beneficio que da ABC, ya que tanto apoyo hemos recibido desde la ciudadanía. Y esta empresa que pertenece a la SEP, que cumple un rol social importante en Bariloche, en Dinahuapi y alrededor, es que hacemos estas tareas comunitarias que creo que le vienen muy bien a la gente. Y sobre todo esto de colocar wifi gratis en las plazas, que realmente los jóvenes lo aprovechan muchísimo. Esta experiencia que tenemos tanto en Frutillar como en Malvinas, y ahora la vamos a instalar también en Dinahuapi. ¿Qué zonas les faltan cubrir? Y lo único que nos faltaría, quedaría para diciembre, enero, febrero, Los Coigües, todo el barrio Los Coigües, y del kilómetro 10 al kilómetro 20, Don Bosco. La idea es llegar a Yanquí, obviamente al kilómetro 24, pero yo creo que en marzo ya estaríamos terminando el 100% de Bariloche, porque por otro lado ya nuestras propias cuadrillas también ya comienzan a partir de noviembre y ya terminaron en 34 hectáreas, que está al lado de Frutillar, y vamos a hacer 8 manzanas de Nahuelbué, las primeras 8 manzanas, y ahí ya quedaríamos con toda la parte subterminada. O sea que yo calculo que para marzo del año que viene estaríamos terminando todo, todo Bariloche, Dinahuapi y todos los alrededores. ¡Gracias!